hoy os quería mostrar de gramática lo vais a encontrar en la página 113 capítulo 6 me pareció bastante importante que le echemos un vistazo y estas son digamos los casos más importantes para comprender esta lógica de dirección que tienen los finlandeses tenemos una casa y aquí una terraza vale tenemos palo es como casa o construcción y luego tenemos terrasi y entonces la pregunta mihin que significa hacia dónde o para dónde hay dos maneras de contestar esta pregunta una de las maneras que os había dicho es cuando la última vocal se alarga y se transforma en dos con una n al final vale por ejemplo la palabra talo se añade otra o y una n entonces talón y eso significa hacia casa o sea y este modo se utiliza normalmente con la noción de algo que podemos entrar físicamente vale entonces voy para casa entonces yo digo talón o ti vale la palabra coti cotín porque puedo entrar dentro de la casa y aquí abajo tenemos la forma l le que os he dicho que también significa para dónde pero en este caso él va para la terraza entonces terra si le porque la terraza no es algo que él puede entrar como dentro y estar como allá cerrado vale entonces esta es la diferencia los dos tienen la misma dirección que sería como para dónde muy bien lo tenemos misa pregunta dónde 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 donde no tiene movimiento y entonces es dónde estamos y también aquí vamos a tener la diferencia entre si estamos dentro de una cosa que cerrada vale o si estamos sobre una cosa que no podemos estar dentro entonces aquí tenéis también el ejemplo talosa en la casa estoy dentro tras irla en la terraza vale pero no estoy dentro y las dos formas es el en en español y luego vale esto lo que yo quería hacer es como así o sea para dónde estas dos estas dos para dónde este nomás estamos quietos y este sería desde donde vale entonces mi estúle talosta el hombre vino desde desde casa vale es como la sensación de salir y otra vez si salimos de algo que podíamos estar dentro entonces este esta dirección así yo le pongo normalmente desde donde y el otro que era el lta que es ya os había comentado que a veces se utiliza el el st a y a veces es el lta y aquí tenéis una idea un poco mejor que entonces mi estúle terra silta el señor viene desde la terraza entonces en este caso la terraza no es un sitio cerrado y tenemos el lta vale obviamente no es 100% siempre así y vamos a encontrar excepciones pero para decir que normalmente estos dos casos significan casi lo mismo estos dos también casi lo mismo y estos dos casi lo mismo vale con esa pequeña diferencia de la de si es dentro o no dentro esto era algo importante entonces os quería mostrar vamos a volver a nuestro capítulo 2 vamos a controlar los deberes rapidito como siempre tenía las soluciones en el final del libro la idea aquí es que estos verbos todos en este caso hemos visto estos verbos hasta ahora pero todos estos vamos simplemente quitarle la a y añadir la terminación para conjugar cada una de esas personas vale entonces aquí inaugura como hay dos le quitamos una inauguran ahora vale yo me río tú te ríes él se ríe nos reímos os reís ellos se ríen vale a su a es vivir este verbo significa pagar este verbo significa pagar y también significa costar vale o sea algo maxa entonces algo cuesta y se hasta ahorrar en las soluciones pueden ver todas las posibilidades luego teníamos el ejercicio 15 y este sí vamos a verlo juntos para también comprender el texto vale maya y yo vivimos en salo vale en salo hoy o esta noche hoy por la noche estamos en casa y antes que pregunten la palabra casa es una palabra que muchas veces es una palabra bastante distinta entonces aquí en casa no tenemos ni la l la ni la ssa no se utiliza vale se utiliza la n a si os recordáis n a era lo mismo que cuando yo digo el viernes y cuando yo digo el viernes el lunes vale periantay na manantay na y este sería como una excepción la palabra cot y también utiliza esta forma cotona es en casa mina istun sohvala yo me siento en el sofá y veo catson veo televisión maya está en el sauna ella adora o a ella le encanta sauna vale racasta es el verbo amar ama el sauna mañana mañana es sábado y nosotros viajamos matkusta me hanko o sea viajamos hacia hanko la dirección lo que os he explicado hace rato o n eso de la dirección mayan ustavad jenny ya cristina ok los amigos de maya jenny y cristina a su vat viven en en hanko hanko es la palabra original hanko osa ellos hablan sueco en hanko nos sentamos al sol vale auringosa auringosa al sol y y cazón me y vemos regata vale la regata maya compra helado por la noche me tan si me bailamos en la discoteca maya maia jenny y cristina cantan karaoke y yo me río vale minan ahora me río vale el siguiente es el ejercicio 18 la forma negativa vale esto es minan en asu sinna et puhu te et te istu je eivat osta mina en katso jen einaura me eme rakasta yo no vivo en finlandia tu no hablas sueco vosotros os sentáis en el no os sentáis en el parque negativo ellos no toman café no compran café perdonad compran ok yo no miro televisión él no se ríe mucho y nosotros amamos el verano perfecto y aquí teníamos que escribir la frase completa digamos pero es la misma idea que aquí vale simplemente escribirlo todo otra vez vale cocina italia y minan en puhu italia hablas italiano no yo no hablo italiano muy bien vamos entonces a hacer una pequeña análisis de texto que es lo principal de nuestra clase y luego también vamos a hacer algunos ejercicios de audio vale que eso sí lo podemos hacer y esos son buenos porque así podemos también escuchar un poco finés y intentar hacer algo ahora muy bien vamos a ver entonces este texto donde se presentan algunas personas que viven juntas minun nimi on oscar mi nombre es oscar soy cubano vivo en esto es como soy vecino de susana vale o sea vivo allá como vecino de susana tengo 37 años no soy o no estoy ahora casado estoy separado no tengo ok minula e ole no tengo hijos soy emprendedor autónomo sí autónomo se podría decir autónomo emprendedor todas esas palabras business man o trabajo en propio urrita ya y algo particular urrita significa intentar vale que es algo un poco chistoso también en finlandés los que digamos los que intentan hacer su negocio son los le llaman los que los que intentan vale urrita ya minula on oma kahvila yo tengo mi propio mi propia cafetería vale oma propio hablo muy bien finés mis padres y familiares viven en Cuba vale padres familiares hey kai ki hola a todos soy heiki soy de yubáscula vale vivo ahora en el zinki porque estudio aquí soy amigo de Oscar y vecino también vale hablo ruso y inglés vivo solo soy soltero yo yo tengo un perro su nombre es murri sen nini su nombre soy maria jirvela soy divorciada yksin huolta ya es como significa madre soltera le diríamos en en español vale yksin es como solo o soltero y huolta ya es huolta ya es como el que cuida de alguien vale minun tuto nimi on yulia el nombre de mi hija es yulia ella tiene siete años soy enfermera saeran hospital hoitaya cuidar vale entonces saeran hoitaya enfermera nosotros vivimos yo y julia ok con julia vivimos en el sinqui me asume yulian cansa el sinisa también somos vecinos de susana vale pero julián pero el padre de julia vive en támpere como os he dicho también ya una vez hay ciudades en en finlandia que son excepciones a esta regla normalmente las ciudades son ssa támpere es lla vamos a ver estos dos chicos nosotros somos peca makela y kale copponen vivimos juntos y desa juntos mi pareja vale company es pareja mi pareja peca es laborante es uno que trabaja en un laboratorio y yo soy estoy mintaya periodista journalist en inglés nuestra casa es grande y bonita kiva hablamos finés y inglés y estudiamos español muy bien soy anastrón y este es mi marido eric estamos casados nosotros tenemos dos hijos marcus tiene cuatro años y lili es una bebé baba bebé solamente vain solamente diez meses cucauta nuestra lengua materna es sueco en casa casa tiene esta en diferente de las otras palabras en casa no hablamos finés hablamos sueco en el trabajo hablamos finés yo soy médico y eric es ingeniero y los últimos nosotros somos samuli suominen y suene somani mi profesión amati profesión es cocinero tengo 29 años mi mujer este es un término que en español no sé cómo se le dicen pero en fin es abo bueno baimo es mujer sería normal abo es cuando no estamos casados vale si no estamos casados oficialmente pero es como si fuera entonces le llamamos abo baimo entonces pero en español diríamos mi mujer de igual manera es como la unión libre si eso unión libre pero yo digo que en español no tenemos un término porque cuando presentamos a alguien nuestra parcera no le vamos a decir bueno esta es mi unión libre o le podemos decir es mi parcera pero parcera también tiene otros significados mientras en finés hay esta palabra que es específica para personas que viven juntos y son una pareja pero no están casados entonces le podemos llamar abo baimo y abo mies entonces podemos decir directamente esta es mi abo baimo minun abo baimo en español sería mi mujer sunne tiene 26 años y ella es peluquera estamos ok esto es abo baimo y esto abolitosa sería el mismo que naimisisa pero naimisisa el casados oficial y esto sería el unión libre vale esta palabra entonces esto significa estamos en unión libre me la e ole lapsia no tenemos hijos vamos a volver al texto que hemos visto la última vez que era en el kiosco de helados página 25 ¡Ahora vamos a hacer el ejercicio siete, página treinta y dos. Vamos a escuchar, cuéntale y escribir los números. Otra vez vamos a escuchar no solamente números, pero vamos a escribir la información de los números. Aquí tenemos las personas, la edad y la dirección con el número de la dirección que falta y luego el número de teléfono. Vamos a escuchar entonces. Cuéntale y escriba números. Vamos a escuchar esta parte otra vez. Harjoitus seitsemän, kuuntele ja kirjoita numerot. 1. Moi, minä olen Suvi Lahtinen ja olen 24 vuotta vanha. Asun Helsingissä, osoite on Koivutie 10. Minun puhelinnumero on 367831. Vamos a continuar. Kaksi. Terve. Minun nimi on Ilkka Pitkänen ja olen 36 vuotta. 36. Minun osoite on Viitapolku 23. Minun kännykkänumero on 0501863290. Número 2 otra vez. Número 2 otra vez. Kaksi. Terve. Minun nimi on Ilkka Pitkänen ja olen 36 vuotta. Minun osoite on Viitapolku 23. Minun kännykkänumero on 0501863290. Nolla. Muy bien. Número 3. Kolme. Olen Laura ja olen 19-vuotias. Osoitte on Karlenkatu 75. Minulle voi soittaa numeroon nolla neljä. Nolla. Nolla. Kolme. Kolme. Viisi. Yhdeksän. Seitsemän. Viisi. Yksi. OK. Vamos a escuchar el tres otra vez. Kolme. Olen Laura ja olen 19-vuotias. Osoitteeni on Karlenkatu 75. Minulle voi soittaa numeroon nolla neljä nolla nolla kolme viisi yhdeksän seitsemän viisi yksi. Perfecto. Y ahora el número cuatro. Neljä. Päivään. Olen Olli Isometsä ja olen viisikymmentä kahdeksan vuotta. Asun Espoossa osoitteessa puukuja kaksi. Minun kotinumero on nolla yhdeksän kolme kaksi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän yksi. OK. Vamos a escuchar el cuatro otra vez. A ver más. Menos de acá. Neljä. Päivään. Olen Olli Isometsä ja olen viisikymmentä kahdeksan vuotta. Asun Espoossa osoitteessa puukuja kaksi. Minun kotinumero on nolla yhdeksän kolme kaksi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän yksi. Muy bien. Muy bien. Buena práctica para los números. Tengo aquí la solución. Muy bien. Aquí tenéis las soluciones. Vale. Ah. Estas soluciones me parecen mal. Esto no son 12 años. Eran 24. Kaksi kuusi kuusiä. Kaksi kuusiä. Entonces esto no está bien. Kaksi kuusiä. Kaksi kuusiä. Kaksi kuusiä. Kaksi kuusiä. Kaksi kuusiä. Kaksi kuusiä. Soluciones. Muy bien. Pero vamos a ver qué dijeron, qué dijeron estas personas. Vale. Hola. Yo soy Subilahtenen y tengo 12 años. Asun Helsingisak. Osoitte on. Vale. Vivo en Helsingi. Mi dirección es esta. Y mi número de teléfono es este. Terbe. Ok. Esto es casi todo lo mismo. Creo que la mayoría de ustedes comprenden bastante bien. Solo hay algunas variaciones. Aquí este señor dice kanuka. Vale. Kanuka es la palabra para móvil. Móvil. Porque puhelin es teléfono. Y este kanuka sería móvil. Vale. Pero la verdad es que poca gente. Esto no se utiliza tantísimo. Si se utiliza. Pero no mucho. Luego esta señora. La primera parte igual. Pero aquí lo que dice es minule. Ok. Para mí se puede. Esto es un voy en la tercera persona. Sería un pasivo. O sea. A mí se puede llamar a este número. Vale. Cero, cuatro y por ahí. Y esto otra vez. En el principio de esta clase hemos visto esos casos que yo os decía. Vale. Y teníamos exactamente este caso. Hacia dónde. Y teníamos este caso también. Vale. Y os expliqué. Ahí se puede explicar de esta manera. Que si vas para dentro de algo. Entonces sería este caso. Y si la cosa no se puede entrar. Es este. Pero a veces. Hay otras situaciones que no podemos pensar así. Por ejemplo con personas. Y con números. Entonces. Número. Normalmente se utiliza este caso. Vale. Y minule. Que sería para mí. Es así. A mí. Me pueden llamar a este número. El número. Eso es. Y este señor. El último. Simplemente dice. Mi número del teléfono de casa. Vale. Es este. Pero esta palabra no. Esto no se utiliza. Esto era como para darle una diversidad. Porque si yo digo cotinúmero. Suena mucho como el número de la casa. O sea. El número. Como este. Número. Este. Número 2. Número 75. Cotinúmero. Ah. Así que. Pero. Vale. Esto es como un poco más antiguado. Muy bien. Muy bien. Lo que podemos hacer. Es. El ejercicio. Ejercicio 22. Os voy a dar como opcional. Vale. Esto simplemente es como. Escribir la pregunta. Para. Esta respuesta. Entonces. Aquí tenés la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? Porque puede ser un poco repetitivo. Pero. Bueno. Es buena práctica. Si no estás aún seguro. Si ya sabes esto bien. Pues. No tenés que hacerlo. Pero si aún no estás muy seguros. Entonces. Os recomiendo. Pero luego sí. Es bueno. Practicar este. Otra vez. Vale. Como. Ahora. Es transformar esto. En pregunta. Esto es como. Ustedes están en el curso. Y ahora la pregunta. ¿Estáis en el curso? Ah. Perdón. Vosotros estáis en el curso. La pregunta. ¿Estáis en el curso? Vale. Este es el vosotros. Muy bien. Luego tenemos el ejercicio 24. Muy fácil. Simplemente vamos a escribir la respuesta positiva. Vale. Respuesta positiva. Respuesta positiva. En forma de verbo directo. Porque eso es una cosa bastante finlandesa. Entonces. ¿Cómo? ¿Vives en lluváscula? Vivo. Y aquí. La respuesta negativa es muy corta. La respuesta negativa es el verbo. Es el verbo negativo. Vale. Entonces. Hayatko autoa. La respuesta larga sería. EI. Vale. EI. Mina. En. Aya. Autoa. Pero la corta es solamente. En. Porque esto es un. Digamos. Ejercicio de respuestas cortitas. Esto. Esto para pasar. Repasar un poco esto. Es bastante fácil. Vale. Positivo. Aso. Negativo. En. Y luego tenemos también el 25. Y vamos a escribir estas preguntas. Ok. Estes verbos están en la. En el. Imperativo. Vale. No. Imperativo no. Perdonad. El infinitivo. Perus moto. Infinitivo. Y entonces. Osta. Ruoka. Tanan. Sería como. Comprar. Comida. Hoy. Y entonces. Vamos a preguntar. Siempre. En la segunda persona. Siempre. Como tú. Compras comida hoy. Vale. Ahorrar dinero. Ahorras dinero. Y lo vamos a escribir. En modo de pregunta. Esto para practicar. Como se hacen. Estas preguntas. Muy bien. Gracias chicos. Y. 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 Y.